No creas todo lo que se publica en redes sociales. Tener inteligencia electoral es ser responsable con la información que compartes y verificar los datos directamente con las fuentes oficiales. No te dejes engañar. Si tienes dudas, infórmate a través de nuestras redes oficiales y en la página web www.registraduría.gov.co Participa, vota y elige. Somos la Registraduría del Siglo XXI, Garantes de la Democracia. Garantes de la Democracia